¿Qué es lo que se ha hecho en el avión? Y realmente el tema del desempleo juvenil es un tema mundial, claro que está aquí incrustado en América Latina, pero en la banlieue de París el desempleo juvenil es 50%, ¿no? Y en España hay problemas parecidos también. Entonces tenemos que pensar por qué ocurre eso, ¿no? Y yo creo que es una mezcla de varias cosas, entre ellas el hecho de que las empresas no quieren asumir un compromiso según las leyes laborales que puede ser grande a mediano y largo plazo. Y el segundo hecho es que la educación no prepara a los chicos y chicas para entrar al mercado laboral. En el Perú tenemos muchos ejemplos de eso. Como lo dije hace un rato, la educación universitaria es la ambición de un joven o una joven y por eso tenemos un millón de estudiantes universitarios en un país de 32 millones de habitantes. Porque las universidades venden la esperanza, pero qué hacen las universidades, sobre todo las de carácter comercial, que son privadas todas. Reducir costos al mínimo, poner un profesor que está parado ahí y habla de administración con una pizarra o una computadora. El costo para la universidad es el espacio que este profesor o profesora ocupa y su mísero sueldo y nada más. No hay laboratorio, no hay biblioteca, no hay nada. Y si uno no invierte mucho, no va a recibir mucho tampoco. Entonces el resultado es chicos que realmente no están preparados. Nosotros tenemos el Cenati en el Perú que ha funcionado bien, pero lo que necesitamos hacer es colegios técnicos al estilo alemán en cada región del Perú con internados. Porque somos un país inmenso y los chicos llegan a Cusco, por ejemplo, y vienen de un lugar en la puna a 4.500 metros y a dónde van a vivir. Entonces tiene que haber internados y el colegio tiene que tener un directorio con gente del sector privado que les va a decir a los chicos y chicas a dónde pueden conseguir trabajo. Entonces es una solución que presenté en la campaña anterior y mis contrincantes dijeron, bueno, 15 colegios no era suficiente, había que hacer 400. Pero hacer un colegio técnico es un trabajazo. Hay que encontrar los profesores, hacer los laboratorios. Entonces, imagínense mi hija menor que está en una universidad que Ricardo y yo conocemos bien en su primer año. ¿Qué cosa está estudiando? Física, cuántica, química avanzada y ecobiología. Entonces, yo creo que ella tiene un futuro, pero si estudian cosas así vagas, pero tampoco podemos apartarnos de la poesía, la literatura, la filosofía. Yo empecé estudiando literatura española en Oxford y mi tutor era Salvador de Madariaga. Bueno, bueno, quiero hablar de otro mito que es el del sueldo mínimo vital. Mucha gente se opone a eso y cuando en el Perú subimos un poquito el sueldo mínimo vital, todas las organizaciones que estaban ahí ahora en la otra conferencia, pegan el grito en el cielo, no va a haber empleo, etcétera. Pero tiene que haber un balance, porque los chicos tampoco quieren trabajar por un sueldo mínimo vital que es 15 soles al día, que vienen a ser que 5 dólares, entonces tiene que haber un equilibrio. Yo, el tema del empleo hay que ser optimista, pero el empleo está cambiando a una velocidad alucinante. Hace unos meses, bueno, hace unos años, hace dos, tres años estuve en una planta de Toyota, yo era director de Toyota y no había ni un trabajador, era todo robótica. El único trabajador era uno que estaba en un tablero inmenso y que tenía un reemplazante ahí por si algo le pasaba a él, ¿no? Y no había más. Entonces, yo creo también que estamos exagerando un poco toda la robótica, ¿no? Y productividad, bueno, lo mencionaste, presidente, es vital, vital, vital. Yo veo la velocidad a la cual hacemos las cosas. Detrás de mi casa en Lima, lamentablemente, se está construyendo un pequeño edificio de lujo. Empezó hace dos años y medio y todavía no han terminado y solo tiene cuatro pisos, ¿no? Y todo el día se oye brrr, brrr, y ¿qué ha pasado? Las tuberías se ponen después de que se echó el concreto, ¿no? Una cosa más moderna, pues, haría los moldes, se ponen los tubos, los alambres, todo, y después se echa el cemento, como se hace en Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos mucho que aprender. Y otra anécdota casera, y ya con esto termino, en mi casa tengo un baño a vapor, ¿no? Baño turco, bueno, algo así, ¿no? Y un buen día, de repente, pienso que hay un terremoto o algo, porque empezó a temblar todo el baño, la cosa. Y ¿qué había pasado? Cuando lo instalaron, se olvidaron de hacer la conexión a tierra de la electricidad a la máquina, ¿no? Y casi me muero, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que aprender, mucho que hacer, y pensemos, pensemos. En Estados Unidos, el sueldo mínimo en San Francisco hoy es 15 dólares la hora, ¿no? ¿Eso es malo? Bueno, hay que discutirlo, hay que pensarlo, ¿no? El sueldo mínimo en el Perú es, como dije, unos cuantos solcitos, y las empresas se rebelan y dicen, se acabó el mundo, ¿no? Y la verdad es que yo creo que también ellos se van al otro lado y exageran. Bueno, eso es. Felicitaciones por el informe.